pues hola que tal amigos hola que tal familia buenos días bienvenidos por aquí a su canal gusto saludarles por aquí esta bonita mañana dominguera amigos es domingo es dominguito sabroso bendito sea dios miren que bonito este el día que bonito este el día chula temperatura 64 grados 64 grados amigos así que está bien sabroso bien bonita por aquí bendito sea dios esta mañana dominguito dominguito nosotros por aquí venimos este dominguito les comento que por aquí venimos nosotros ya de nuestro viaje les comento que comúnmente no no trabajamos estos días nosotros pero cuando se requiere bueno pues aquí andamos no aquí andamos bien puestos bien puestos y dispuestos el fin de semana viajando de nuestro viaje hacia california como la ven chicos por aquí venimos un poco un poco nostálgicos viendo por aquí esta chulada miren todos esos abuelos todos los molinos de viento grandísima la cantidad aquí amigos de molinos de viento miren ahí produciendo toda la energía eólica como la ven aquí venimos un poco nostálgicos como les digo pero bien felices y bien contentos a la vez bendito sea dios tenemos trabajo tenemos vida tenemos salud ay 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 pues claro que sí falta más falta menos bueno mira 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 vamos a lanzarnos una rola por aquí que les parece ah por mucho tiempo pensé que tendríamos que entender más La luz que me equivoqué Dios así no hizo las reglas Toda divina mujer Solamente hay que creerla Por no saber comprender Y faltó de mi experiencia Y no saben entender De ellas no lo dejaron Cuánto tiempo yo pasé Dándole vueltas y vueltas Cuánto tiempo yo perdí El gran momento de ver el sol Como les mencionaba Ahora nos tocó correr el fin de semana De regreso por acá A Casitae Por aquí venimos Felices y contentos Enviándoles un cordialísimo saludo Por ahí Para todos los amigos Los colegas Suscriptores Por ahí un saludazo Feliz domingo Feliz domingo Aquí venimos queriendo llegar Al Morongo Casino Aquí está el famoso Morongo Casino Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo está la báscula Aquí de Benning Aquí ven amigos La famosa báscula De México Bien famosa La báscula A ver qué dicen Porque saben qué Atamos un poquitín Un poquitito pesados Un poquitito pesados Allá en los ejes de atrás Amigos Vamos a ver si no hay problema Aquí traemos el print Ah les comento Ahorita se los enseño A ver qué A ver qué Primeramente Dios Que nos esperamos Primeramente Dios Dos de luz verde Para no tener que pasar Con estos muchachos No voy a decir que Por 350 libras No la vayan a hacer de emoción Pero bueno Vamos a ver si les mostramos Por aquí un poco El casino de pasadita Miren A ver déjenme voltear La camarita No sé qué tanto se vea Pero Pues esperemos que se vea Ahorita vamos a ver Qué pasa por ahí ¿Ven? Ahí está el famoso Morongo Pasino Miren todos Ese es el edificio antiguo Miren Este edificio que está ahí Es el edificio antiguo Del Morongo Y hace Hace unos cuantos años Lo hicieron nuevo Lo hicieron mucho más grande Y pues allá está Miren Este es el famoso Morongo Casino Ahora Miren Es bastante bonito Y bastante grande A ver si se puede ver amigos Ojalá que esté grabando bien Les comento que Pues este Nos anda fallando el equipo amigos El celular nos anda fallando No enfoca No enfoca bien Les comento No está enfocando bien Con la otra cámara Entonces Estoy usando La cámara Como quien dice La cámara Retroactiva La que graba hacia atrás Entonces No puedo yo Ver nada No puedo ver Lo que estoy grabando Esperemos que Por ahí se vea algo bien amigos Por aquí vamos llegando Miren aquí están todos Los outlets Son las tiendas departamentales amigos Aquí acabamos de pasar El primer sensor Les comento Del free pass Para llegar a la bascula Miren Todas las tiendas departamentales Aquí está el otro sensor Miren Ah que bueno Miren Ahí está el free pass amigos No sé si se puede ver bien Nos ha dado verde Nos ha dado luz verde amigos Gracias amigos Vamos a pasar de pasadita Aquí a la bascula Vamos a la bascula de Menin Cuidado con este carrito Cuidado con este carrito Ay 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 Menos modo Por aquí vamos nosotros amigos Como les comentaba Por ahí este Aquí llegando a la bascula A la famosa bascula de Menin Y pues como les comentaba Venimos un poquito pesados Ya no pude ajustar mi peso Les comento Ya no pude ajustar mi peso Entonces nos animamos a venirnos así Y les comento Tres Menos Dom Tres Tres Con permiso amigo, con permiso amigo, que este muñeco necesita salirse. Con permiso chicos, con permiso niños. No me quiero atravesar, no quiero ser muy grosero, pero pues a veces, a veces como que nos obligan estos muchachos, hombre. Aquí nos vamos a salir amigos, aquí está nuestra salida, les comento. Aquí es donde vamos a aterrizar nosotros. No está rápido, no está rápido, bájale, bájale. Bájale mi buen. 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 Entonces por aquí venimos amigos, ya llegando a este lugarcito. Pues a donde iremos a aparcarnos ahora amigos. A TA. A la aldea, o sea a este lado. O al centro hacia el otro lado mire. Bueno, nosotros vamos a ir acá para el TA amigos. Vamos a ir nosotros a aparcarnos hacia este lado amigos. solito mírenme, solito por acá ahora muy poco, muy pocos vehículos un poco de tráfico, pero repito cuando vienen a navegar atrás pues vamos a agarrar nuestro ticket de entrada amigos y les comento que vamos a agarrar nuestro ticket de entrada por aquí porque les comento que aquí es de paga amigos aquí es de pagar amigos el estacionamiento es de pagar por aquí amigos como la 20 chicos es gratis si consumen $25 dólares si consumen $25 dólares durante el día pues este me lo dan gratis les comento y como nosotros ya no traemos comida entonces si vamos a tener que consumir este producto esta bien grande este producto amigos esta bien grande por aquí este producto y bueno pues nosotros aquí vamos a tener que aquí es donde nosotros vamos a a llegar un poquito miren de primero nos quedamos y bueno amigos pues vamos a ver vamos a ver si todo se bien por acá amigos vamos a sacar nuestras llantas por aquí nos encanta que todo este bien por aquí gracias a dios ya llegamos ya estamos bien aterrizados por acá amigos ya estamos bien aterrizados por acá en la ciudad de Ontario California y bueno amigos pues como les decía por aquí nosotros ya estamos bien bien aterrizados por acá amigos por aquí en la ciudad de Ontario California por acá vamos a quedar por aquí en la ciudad de Ontario California por acá vamos a quedar por este día ya mañana será otro día y bueno en esta ocasión nosotros nos despedimos desde la ciudad de Ontario California muchas bendiciones cuídense mucho amigos solamente me queda desearles un muy 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 feliz y próspero año venidero 2018 para todos amigos, familias, suscriptores muchas bendiciones de nuevo cuídense, feliz domingo bye bye